Volvamos juntos mi vida Volvamos a intentar, que importa si no va Si no nos cuesta nada, si vemos que no marcha Diremos un nuevo adiós Si no nos cuesta nada, si vemos que no marcha Diremos un nuevo adiós Ayer cuando te vi, yo me sentí morir Ibas del brazo de otro, a quien decías amarlo No sé que no es verdad Ibas del brazo de otro, a quien decías amarlo No sé que no es verdad Yo sé que volverás un día junto a mí Porque lo que te vi, nadie te logrará Por eso sé muy bien Mi amor Y un día volverás Para reconstruir El amor del ayer Volvamos amor ¡Qué dulzura, eh! Ayer cuando te vi, yo me sentí morir Y vas del brazo de otro, a quien decías amarlo No sé que no es verdad No sé que no es verdad Y vas del brazo de otro, a quien decías amarlo No sé que no es verdad Yo sé que no es verdad Yo sé que volverás un día junto a mí Porque lo que te vi, nadie te logrará Porque lo que te vi, nadie te logrará Yo sé que volverás un día junto a mí Por eso sé que volverás un día junto a mí Porque lo que te vi, nadie te logrará No sé que volverás un día junto a mí No sé que volverás un día junto a mí No sé que volverás un día junto a mí Un día libre Un día Y ya Lo conmigo Que volvamos en la línea